La última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano. Estoy tratando de establecer una relación con la m***, pero ya empieza uno a pensar en cómo será la salida. Nuevamente Andrés García nos preocupa demasiado ya que a través de su canal de YouTube subió un video donde lo vemos demasiado débil en cama y con una sutura en la cabeza. Como cada semana Andrés García publicó un video en su canal de YouTube, pero en esta ocasión dio una fuerte advertencia en el título el cual dice Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano. Lo cierto es que Andrés García y su salud están decayendo bastante rápido. En la descripción de este video Andrés explica que últimamente él se ha sentido muy decaído y cansado, motivo por el cual él se cayó y se abrió la frente. En el mensaje Andrés García también agregó En el video con muy poca fuerza Andrés García explica que no es la primera vez que le sucede un incidente de esta forma. También podemos escuchar a su esposa Margarita que esta debilidad se debe a que él tiene una enfermedad en el hígado, pero que él no está aceptando la situación. Debido a la caída que tuvo, Andrés García se dio muy fuerte en la cabeza y le tuvieron que hacer dos puntadas, pero él no pensó o no recuerda perfectamente qué es lo que le sucedió, ya que él mencionó en el video. Cuando el médico lo estaba revisando, el protagonista del cuerpo del deseo expresó que él no quería que ese fuese su último video, pero que él prefería advertir acerca de últimamente cómo se ha sentido. Mientras el Dr. Chava lo está atendiendo, él dice ¡Ojalá no estemos viendo la última aparición de La Última Leyenda! ¡Viva del cine mexicano! Esperemos que salga adelante gracias al Dr. Chava y podamos vivir un poco más. El médico, mientras lo estaba revisando, aseguró que sólo se trataba de un raspón, que Andrés García podía con este tipo de incidentes y más, principalmente teniendo una buena alimentación que prevenga que él se vuelva a sentir débil. A pesar de estar en cama y comiendo, el protagonista de Chanog dio a conocer que él sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. ¿Me estás ahí acusando? Entonces estoy aquí para cuidar. Ah, ¿verdad? Margarita, su esposa, lo apoyó en todo momento. Incluso se dio a conocer que ella fue la primera en atenderlo, a pesar de que ellos ya no viven juntos y su relación sí ha tenido muchos contratiempos. Durante la plática que estaban teniendo en este video, podemos escuchar que Andrés García da a conocer su última voluntad. Si me llevan a cremar, o corrimos una lachita y le encendíamos ahí conmigo. Esta no es la primera vez que el histrión de 81 años de edad se cae. En el pasado mes de mayo él mostró que tenía un enorme moret**o, debido a que él se había dado en la espalda sin querer, al quedarse sin fuerzas en una de sus rodillas. Eso previamente había sucedido porque también se cayó, de unas escaleras de las cuales resbaló. En ese momento el actor mencionó que no solamente se había dado muy fuerte en la espalda, sino que también en el pecho muy cerca del corazón. En el mes de febrero de este año Andrés García también había comentado que su salud había empezado a deteriorarse, dando a conocer que desde hace varios años tiene una enfermedad terminal. Según explicó en su canal de YouTube, de joven él solía tomar un medicamento, que hoy ya es controlado. Ese medicamento lo tenía bastante tranquilo, lo que empezó a causar que poco a poco perdiera mucha fuerza. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.